Es mi TV, la televisión a un clic. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso, que se pierde en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser un solo ser y ser contigo, te quiero ver en el querer para soñar. Es la dulce sensación de un beso mordelón, quisiera, amorcito, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años los podrán pasar, amorcito corazón serás mi amor. ¡Bien, compadre! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Ese es mi compadre! ¡Ese es Silvidito! ¡Por eso lo elegí de dúo, porque él sí canta!